El periodismo se trabaja, se siente, se vive. El periodismo se trabaja, se siente, se vive. No se trata de ningún modo de una historia de Isaac Asimov o de Aldous Huxley. Tampoco son imágenes de alguna película de Steven Spielberg. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio informativo donde la sexualidad es noticia. Yo soy Antonio Aguirre y saludo con muchísimo gusto a una guapísima mujer, Andrea Bar. En estadísticas, una encuesta realizada por la página de internet sextumismo.com se reveló que la razón por la cual se piensa que los adolescentes no usan métodos anticonceptivos es por falta de conocimiento. Muy bien, en otros temas, el Templo de Venus es el nombre que se le da al Museo del Sexo en Ámsterdam, el cual abrió sus puertas en 1985. La colección inicial consistía en una reducida colección de objetos eróticos precisamente del siglo XIX. Los cuidados en la maternidad de una mujer con discapacidad son muy específicos y van intrínsecamente ligados al tipo de discapacidad que se tenga. No podemos generalizar y como en otras ocasiones has dicho, el traje tiene que ser a la medida. Señoras, señoras, amigos, gracias, muchísimas gracias por acompañarnos en esta serie de programas que han despertado polémica, interés por la importancia de los temas que se abordan en el mismo sexualidad, en personas con discapacidad. A pesar de la recurrencia en la que lamentablemente se dan los casos de violencia en las personas con discapacidad, mi querida Irene, hay un gran sector de la población o de las autoridades incluso o de los organismos internacionales de nuestros países latinoamericanos que piensan, creen, intuyen que nadie querría abusar sexualmente de una persona con discapacidad. Sexualidad, pareja y conflicto. Aquí te orientamos y te escuchamos y no te lo pierdas. Para ti. Para mí. Para todo. Con la doctora Rina Vicentero y Tony Aguirre. Sexo, pareja y conflicto. Estamos hablando de un tema que es bastante relevante porque incluso muchas relaciones de pareja podrían terminar por una mala comunicación y una mala compenetración. Y lo hablo en el sentido más amplio de la palabra, de la pareja, no evidentemente Rina. Pero hay muchas maneras y no se trata de seguir el Kamasutra para dejar la monotonía en la vida sexual. ¿Qué hace llorar Edith González? Los niños, las injusticias. A mí un niño de la que hay un niño maltratado, me parte el alma. En este lugar aún se respira el miedo. Los vecinos todavía no se recuperan de la impresión sobre la tragedia ocurrida aquí. Y es que los ríos aparentaban ser una familia común y corriente, como la suya o como la mía. A lo largo de muchos años he buscado la verdad sin descanso hasta encontrarla y por supuesto contarla. La narcoviolencia en México está innovando formas de imponer terror. En Nuevo León, por ejemplo, ya se han dado varios casos de cómo matar de manera sanguinaria, terrible y cruel. ¿Qué calor o no, señor, señora? Los expertos aseguran que es debido al cambio climático que en los últimos días hemos padecido temperaturas extremas. Muchísimo que agradecerle aquí en Viva la Mañana por sus excelentes reportajes, por su excelente trabajo, por su calidad de ser humano, por todo. Pues es a nuestro compañero Tony Aguirre. ¡Bravo! Muchas gracias por seguir con nosotros en Vivo y en Directo 4 TV, es el canal de La Ciudad. Estamos en Televisa Chapultepec. Yo soy Antonio Aguirre y estaré compartiendo este espacio, no me lo van a creer, con un cocodrilo. Háganme ustedes el favor. He trabajado con algunos animales, no, no voy a decir quiénes. Pero bueno, donde manda productor no gobierna Tony Aguirre. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias a todos! Oye, gracias, Tony, qué guapos vienes hoy, hombre. Ya tuvimos éxito con Los Cinco Pasos, no olvidemos incluir la protección. Desde la Ciudad de México, Tony Aguirre, de Mañana Intentele Mundo. Esta es la historia de un primer actor, Ignacio López Tarso. Es increíble cómo un evento que fue concebido para divertirnos pudo haber terminado en tragedia. Los hechos ocurrieron aquí en el Teatro San Rafael, en el musical Regina, protagonizado por Lucero, y cuyo eslogan es, paradójicamente, un musical para una nación que despierta. Desde la Ciudad de México, Tony Aguirre, Telemundo. Yo soy Antonio Aguirre, experiencia, pasión, integridad.